Cali está lista para dar inicio a la tercera edición del Festival Internacional de Saxofón que reunirá a artistas de tres continentes, así como los más prestigiosos saxofonistas en Colombia. Este evento abre un espacio para que los amantes de este instrumento participen de diferentes talleres, clases magistrales y conciertos. Este festival tendrá invitados de 15 países, realmente es un festival mundial, tendremos cuatro continentes representados en 46 músicos invitados y que se unirán a músicos colombianos, juntando casi 120 músicos en los distintos conciertos que tendremos. El jazz, el blues, la música clásica y colombiana tienen un espacio en este festival que busca consolidar a Cali como una ciudad musical y cultural. Esta vez haciendo referencia a la relevancia de las diferentes expresiones en todo el planeta, bajo el nombre Las Cuatro Esquinas del Mundo. Todos los eventos en los municipios van a ser gratuitos, vamos a estar en Palmira, Ginebra, Jamundí, Pradera, Roldanillo. Vamos a tener un concierto dedicado a la ciudad de Cali, a nuestro folclore y a nuestras músicas en el Boulevard del Río, el día sábado 15 a las 4 de la tarde. También es un gran regalo a nuestros padres, es justo en el anticipo del Día de los Padres. Y vamos a tener una programación de conciertos durante todo el día en la Sala Beethoven, a la cual se puede acceder a los que son recitales y conciertos. Serán cinco días donde los vallecaucanos podrán disfrutar de más de 20 eventos gratuitos alrededor de todo el departamento y cinco conciertos con diversas temáticas en la Sala Beethoven de Bellas Artes. La Sala få members de la Salaonta